Lo primero que quiero hacer es agradecerle a Néstor Sibona que la semana pasada estuvo a cargo del programa. Yo necesitaba realmente un poquitito de relax y bueno, traté de conseguirlo y más o menos, más o menos, vamos a llegar a fin de año de pie. Aunque la realidad argentina verdaderamente nos golpeó mucho. Y sobre todo estando en el exterior, ajeno un poco a lo que estaba sucediendo, pero después al regresar me encontré con un panorama que verdaderamente me amargó. No solamente por la situación del país, por la situación institucional, sino también por el modo que parece que los argentinos queremos resolver las cosas. Pero de esto hablo inmediatamente después de escuchar este primer testimonio, que no es de la Argentina, pero tiene que ver con la Argentina, tiene que ver con las formas, tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con un modo de entender la democracia y la política. Esto sucedió anoche en Santiago de Chile, hubo elecciones, ganó Sebastián Piñera, las tapas de los diarios hoy dicen, como por ejemplo La Nación, Piñera vuelve al poder tras un rotundo triunfo, y otro tanto en la tapa de Clarín y en la tapa de todos los diarios, de Árbitos, de Página 12, etcétera, etcétera. Y cuando terminó la elección y Piñera ganó por 9 puntos, al candidato oficialista que iba a representar la continuidad de Michel Bachelet, se produjo el siguiente diálogo por videoconferencia, ya no por teléfono, ya van a ver que la cosa se menciona en un momento dado de la charla. La presidenta Bachelet con el presidente electo Sebastián Piñera. Esto decían. Ahí está, el teléfono, lo escuchamos. Presidente, quería llamar, usted sabe que yo siempre le digo presidente, pero ahora en particular es presidente electo además, ¿no? Así que quería llamarlo para felicitarlo por su triunfo y desearle una muy buena gestión en su mandato, porque usted y yo queremos a Chile, queremos a nuestro país, queremos lo mejor para todos. Así que quería yo poder decírselo por teléfono, pero viéndonos, como nos estamos viendo en la pantalla, y como nos está viendo todo Chile, y desearle muchos éxitos. Presidenta, le agradezco mucho sus palabras, nunca he tenido la menor duda de que tanto usted como yo queremos lo mejor para Chile, y le quiero pedir algo, porque yo sé que su experiencia y su sabiduría como presidenta nos pueden ayudar mucho en los caminos del futuro. Así que espero tener la oportunidad de conversar con usted y recibir sus sabios consejos y toda la experiencia que usted tiene como presidenta de todos los chilenos. Bueno, ahí está la conversación de anoche entre las dos veces presidenta de Chile, porque saben que no hay reelección directa, pero después de un turno, Michelle Bachelet volvió a la casa de moneda, y ahora el que va a ser por segunda vez también presidente de Chile, desde el otro arco, desde la otra punta del arco ideológico, desde el otro espectro. Los diarios hoy lo califican de derecha, de neoliberalismo, de centro-derecha, etcétera, etcétera, y obviamente Bachelet está a la izquierda, socialdemócrata, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quería marcar es esta cuestión que suena rara en la Argentina, inclusive hasta me olvido del episodio Cristina Kirchner, Mauricio Macri, eso lo dejo de lado. En estos tiempos de baja calidad institucional en la República Argentina, donde los actores que tienen que dar el ejemplo están mirando exactamente otro canal, donde la gente no puede siquiera tomarlos como referencia, porque están en la pelea fácil y en la chicana y en la mala praxis política, me parece que haber destacado esto, en todo caso a mí, que viendo de afuera la cosa, me había sentido muy mal, en todo caso, digo, me levanta un poquito el ánimo. ¿Por qué me sentí mal? Bueno, me sentí mal porque llegué a la Argentina y me encontré, no con opiniones, no con análisis, en todo caso me encontré con prejuicios, porque sobre todo el periodismo, antes de dar las noticias opinaba, y me encontré con periodismo de un lado y del otro, que primero que nada se embanderaban y después recién atendían al público, que es lo que necesariamente tiene que hacer un periodista, mirar a quienes son sus interlocutores. Y eso pasó en la Argentina la semana pasada, me parece que hay tiempo de rectificar las cosas, pero nada se puede hacer en el medio de la tensión. Y si bien el artículo 22 de la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna, y en todo caso lo podemos contrastar con el artículo 14, con el derecho a peticionar, todas esas cuestiones tienen que estar enmarcados dentro de una corriente del juego democrático, del tira y del afloje. Y si los propios parlamentarios no dan el ejemplo, bueno, mucho menos se puede pedir del resto de la sociedad. Así que esperemos que hoy la cosa se encauce dentro de los límites naturales, de lo que tiene que ser un Congreso, que está sesionando con la necesidad de mucha gente de hacer sentir, en todo caso, su voz de disconformidad. Bueno, más de una vez he dicho, a la reforma previsional es el gran grano que le ha salido al gobierno y efectivamente es lo que está ocurriendo. ¡Gracias! ¡Gracias!